hola qué tal yo soy mar y esto no es país para viejas bueno os traigo unas compras del mercadillo rastrillo aquí se ha llamado rastro de toda la vida así que nada bueno tengo aquí una parafernalia me he vengado vale os acordáis de las compras de mi venganza un poquito tampoco para tanto la putería no da para más entonces voy a empezar enseñando cuellos me encantan me encantan y me han costado me he cogido tres y me han costado dos euros cada uno y empiezo por este color que yo no sé si lo podéis ver bien es que es de noche no he podido grabar el vídeo antes pero mirar qué bonito mirar qué cosa más linda vale para que veáis que es un cuello este es un no sé un verde mua que lo flipas me encanta luego me he cogido otro en malva como no porque aunque ahí se ve azul es malva y negro es que es un malva muy muy fuerte y no se aprecia el color pero es precioso y este en rojo y negro tenía yo ganas de uno así de un rojo así sabes rojo rojo muy bonito dos euros cada uno me han encantado y la bolsa para allá es que tengo aquí una monta bueno voy a enseñar un par de cosas que tampoco son muy muy así muy interesante pero oye no no son interesantes no si lo son vale porque sabéis como andamos siempre pues con los calcetines y estas cosas que se los comen las lavadoras o desaparecen o hay un duende que se lleva los calcetines de las casas no lo sé pero siempre andamos ahí con los calcetines entonces os enseño son entre negro vamos grijas peo lo que viene siendo Un Grijaspeao 12 pares 5 euros 12 pares ¿Qué ha hecho la Mari? Pues coge 24 pares Para que no se quejen Que me tienen loca Y si hay algo que odio en esta vida Es doblar calcetines Es que es... Y la plancha 12 pares Y 12, 24 5 euros Cada pack Hombre Bueno, os voy a enseñar una cosa Que cuando la he visto Me valga O no me valga Me la he tenido que llevar Me lo he tenido que llevar Porque yo he flipado La Mary Lee Monroe Me encanta Me vuelve loca esa mujer Entonces yo Cuando he visto estos pantalones Y solo le quedaba Este y una talla mini Pero estos Bueno Es que Es que Voy a intentar Acercaros más Si veo que este vídeo No quedará bien ¿Vale? Luego lo miraré Lo grabo en la terraza Mañana Pero mirad O sea La cara Por un lado Por otro Cada Cada pantalón Lleva una cara distinta De ella ¿Veis? Eh... Cada una Un gesto Increíble Increíble ¿Vale? Son grandecitos Y elásticos Me han costado Diez euros Hubiera pagado Veinte Te lo juro Y son Elásticos Como no me valgan Vale No tengo problema Con la gitana Porque esa amiga Que vaya chapa La he dado Pobrecita Pero Es como yo Dice la chica Si no te valen Lo que sea Me lo traes Y tal Soy capaz De adelgazar Cinco kilos Los quiero Son míos No los quiero cambiar Me encantan O sea Es Me han encantado Vale Otra bolsa Para afuera A ver Que sale por aquí Vale Esto es para mi hija Todavía no lo he visto Vaya venganza Si luego me gasto Mira Los calcetines Y esto Para mi marido Y mi hijo Esto para niña Ah no Este es mío Que me he colado Este es mío Uy Es muy yo Es que Una pedazo De sudadera Con un pedazo De elefante Que tiene una trompa Que cuantas quisieran Madre mía Es que me ha encantado Y por detrás Negro Largo Ancho Vamos Bonísima De la muerte Vale Continúo Esta Esta es la sudadera De mi hija Espero que la guste A la pelleja Porque es que vamos Basta que la compre yo algo Ahora me lo decís Vosotras Todavía no lo ha visto Bueno Ahí ven los ojitos Un minion Disfrazado ¿No? Digo yo De estos De los de A ver ahora Mari La guerra La galaxia Como se llame Star war Eso Mirar Que monería Estaban a doce Y le digo Al gitano Joder A doce Ostras Dice Venga Que te lo dejo Por diez Y ya Hay como que Más Digo Pues venga Trae para acá Pues por diez pavos Ah No os he dicho Bueno El pantalón Si os he dicho Diez Este Tres Tres euritos Y los Los Cuellos Dos Y luego Esto Me lo he cogido En otro puesto Que lo voy a sacar Si veo que da reflejo Lo saco Va a dar Va a dar Y claro Es que no me puedo aguantar Si es que Las calaveras Van conmigo Mirar Que monedero Mirar Y es que luego Lleva ahí Las Las estas De piedra De pedrería Vamos Diamantes Me ha encantado Y como no Tenía muchos colores ¿Eh? Me los hubiese Llevado todos Y si hubiese tenido Blanco Bueno Habría flipan Colores Pero no lo tenía Entonces Me he cogido El negro Dos euros Y en malva Como no Mi color Es que es flipante Y luego Tenía Neceseres También a dos euros ¿Vale? Tal cual lo veis Bueno Es que este Me ha encantado Le voy a sacar Todo Para que veáis Lo que trae Esto aquí Para que veáis Como es Porque es como A mi me gusta Transparente Y luego lleva Todo esto Pues como de encaje Me encanta Me encanta Y aquí Esto con la estrellita Me ha gustado Muchísimo Dos euros Y Nada más Nada más Espero que os guste El vídeo Mi fondo El interior Y el exterior Y no os digo nada Y no me está gustando No lo sé No me encuentro a gusto Seguramente Si no lo subo Lo grabo Mañana No lo sé ¿Qué más da? Yo os quiero Un huevo y medio Y esto es como sale Si es que Estoy cansadísima He salido hoy Después de 3 o 4 días Os cuento Ya me enrollo Mi amigo José Está en el hospital Y todavía no he podido Hablar con ellos Entonces Está con neumonía Y la han ingresado Y todavía no he podido Hablar con ellos Entonces no sé Nada De nada Y ando Un poquito de gana ¿Vale? Que os quiero Un huevo y medio Muay Guapo Sigo No no he podido Y sólo le ad여 asking Nanolulo ¿Qué más? Justo Tengo el papá